Bueno, realmente yo venía en mi dirección hacia la Jacobo. Habían unos vehículos parados. Yo aproveché que estaban parados y crucé normal. Y en ese intervalo, no sé si fue que perdí el control realmente, no sé qué pasó. Yo sé que yo pude como maniobrar porque caí en el hoyo de ese contén. Y ahí fue que yo perdí el control realmente. Cuando caí como en este, entre la calle y el contén. Eso es lo único que yo recuerdo. Y traté de hacer una maniobra para que el carro se estabilice. Y ahí yo para donde caí fue para el vacío. Realmente no sé cómo pasó. ¿Y cómo pudo salir del carro? Me ayudaron varias personas. Me quité el cinturón. Que tal vez eso me salvó. Los cinturones salvan vidas, señores. Eso no tiene duda. Y la voluntad de Dios ante todo. Pero todo bien. Yo no estoy nerviosa, no estoy asustada, no, para nada. Estoy bien, gracias a Dios. No me hice ni un aruñón ni nada, realmente. Estoy bien.